Con el buen fin a la vuelta del esquina, expertos en economía recomiendan planear bien las compras. Ahora que viene el buen fin del 15 al 18 de noviembre, muchas empresas tendrán ofertas en sus productos o servicios. Sin embargo, es importante un consumo consciente, bien planeado y sobre todo previsto. Primer punto, planear. Planear bien qué es lo que yo requiero, priorizar mis necesidades y luego mis deseos. Es diferente una necesidad que un deseo. Tener un presupuesto y apegarse a él es importante para evitar sobregirar las tarjetas, ya que muchas veces la euforia por comprar trae como consecuencias deudas a largo plazo. Necesitamos ser mesurados, pues es importante tener una reserva y ser mesurado, como repito, ser previsores en todo esto y hacer compras inteligentes. La mercadotecnia juega un papel importante, por lo que es fundamental verificar que realmente haya promociones, meses sin intereses y no aplicar indiscriminadamente el famoso para eso trabajo. Es decir, si yo obtengo ingresos, pues es importante saber cómo utilizarlos, pero sobre todo que ahorita que viene ya la época decembrina y que luego viene la llamada cuesta de enero, pues hay que ser medido. Explicó que aún falta mucha cultura para las finanzas personales, pero consideró que con un análisis profundo, las personas conseguirán buenas ofertas y no gastarán dinero que aún no tienen. Para Imagen, Carlos Carrizales.